La inversión en industrias de gran impacto como el cine y la televisión es una oportunidad para el crecimiento de un país. ¿Sabías que en Argentina, cuando se hace una película o una serie, más de dos tercios de los gastos se reinvierten en otros sectores? El sector textil para construir el vestuario, el sector de construcción para los sets, el hotelero y el de transporte, cuando las producciones se trasladan a distintas ciudades, las instalaciones de un electricista, el músico que compone la banda sonora, el impacto se distribuye y se multiplica. Pero esta industria también tiene otro superpoder. Es el poder de influir sobre patrones de consumo y de promover la cultura de un país en todo el mundo. El cine y la televisión han sido siempre los vehículos más populares para dar a conocer las historias de los países, las idiosincrasias de las personas, los cuentos de cada lugar. La vida cotidiana, el modo de hablar, las costumbres, el patrimonio, son hechos que a través de cada uno de los contenidos nos están mostrando al mundo. En Argentina, por cada 10 millones de pesos invertidos directamente en la industria, se generan casi 19 millones de pesos adicionales. Es un efecto multiplicador y Argentina tiene uno de los más altos en América Latina. Es muy importante invertir en la generación de nuevos talentos para la industria porque esto genera profesionalización, genera calidad, genera mejora y genera también, lo que decíamos, un ecosistema que nutra a la industria audiovisual de una calidad indiscutible. Bueno, invertir en la formación es importante en todos los aspectos, digamos, en cualquier industria, pero en el caso de la generación de contenidos en nuestro audiovisual, te garantiza creatividad, talento y técnicos de primer nivel. Con mayor acceso a Internet y a dispositivos inteligentes, existe ahora una mayor demanda global de una audiencia hispanohablante de contenidos locales en español y de alta calidad. El mercado global de producción de cine y televisión está creciendo 7.2 al año y alcanzará 170 mil millones de dólares para el 2030. Argentina es un gran contribuyente a través de historias hechas aquí y que viajan por el mundo. La oportunidad de llevar nuestro contenido al mundo, de llevar nuestras historias a un viaje que quizás en otros momentos hubiera sido un poco inesperado o no hubiera sido para tantas personas. Hoy la generación de contenidos audiovisuales no tiene techo. Las ventajas son la gran avidez que tiene el mundo de consumir buenas historias. Películas muy diversas pueden empezar a ser conocidas en distintas partes del mundo, autores muy diversos. Las ventajas y oportunidades que tiene Argentina básicamente es la formación, la calidad de nuestros profesionales, nuestros técnicos, nuestros talentos, nuestra creatividad y también nuestro buen nivel de infraestructura y producción. Poder hacer una industria audiovisual que sea global, que sea de calidad y que llegue a todos los lugares del mundo. Lograr la mejor sinergia posible entre las historias que queremos contar, entre las historias que nos representan como sociedad, como país y los recursos económicos que surgen, tanto públicos como privados, para contar esas historias. Definir hoy qué queremos ser, hacerlo bien y hacerlo consciente que somos una industria que es capaz de desarrollar beneficios económicos, identidad cultural, progreso social e inclusión. Entonces, ¿cómo crece un país? Invirtiendo en industrias con gran impacto como el cine y la televisión.